Es que no pueden llamarse rey y gozar de tanta popularidad. Y segundo, es que no tienen la varita mágica para adivinar qué disco se va a pegar. ¡Lola, lo lamento! ¡Reinado, ahúdame que aporte! ¡Reinado, reinado, ahúdame que aporte! ¡Reinado, reinado, ahúdame que aporte! La piedra de mis colegas es que no pueden llamarse rey y gozar de tanta popularidad. Y segundo, es que no tienen la varita mágica para adivinar qué disco se va a pegar. ¡Lola, lo lamento! 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 ¡Lola, la trampa de pátano! ¡Lola, la trampa de pátano! Popularidad, y segundo, es que nos tienen la varita básica para la trampa de pátaro, 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 la trampa de pátaro. La trampa de pátaro, 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 la trampa de pátaro. La gente comienza. 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 La gente comienza.